¿Cómo están amigos? Una fuerte explosión se generó en la zona de Azcapotzalco, muy cerca de la vía rápida Aquiles-Cerdán, muy cerca de la calle Totonacas, donde ese inmueble totalmente se despedazó. Tiene daños estructurales después de una fuga de gas licuado de petróleo en una pizzería, en pues obviamente accesorias donde no cerraron las llaves y se acumuló y de un chispazo se generó esta fuerte explosión al norte de la Ciudad de México. Estoy en la zona de Azcapotzalco, cerca de la vía rápida Aquiles-Cerdán, donde una explosión por acumulación de gas, pues lamentablemente lesionaron dos personas y hay un inmueble que está totalmente destrozado, hay daños estructurales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil de Azcapotzalco, por supuesto el heroico cuerpo de bomberos están en la zona. Es un inmueble azul, un inmueble que medirá 250 metros cuadrados, está totalmente destrozado, hay una pizzería y una panadería aparentemente y la gente que está a los alrededores fue desalojada después de esta fuerte, fuerte explosión. Pues hubo una fuerte explosión, la verdad yo me estaba bañando cuando lo escuché y yo dije, fue en mi casa, se escuchó muy fuerte, yo vivo como a unas tres cuadras y ya. Hasta ya se escuchó. Pues como dicen mis entrevistados, bueno pues se escuchó desde muy lejos esta fuerte explosión, los daños son importantes, son estructurales, la gente de bomberos sacó varios cilindros de 30, la gente pues estaba asustada, veía lo que sucedía en esta zona, todo fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desalojaron solo a pocas personas y estaba todo controlado minutos después, los tres lesionados fueron enviados al hospital para su atención médica y ahora voy a escuchar y los invito a escuchar a Vidal Llerenas, que es el alcalde. Fue un tanque, no es que haya ahorita otro motivo pues porque pudiera haber otra explosión, estamos viendo el tema de las viviendas aledañas, si ahí tendrá que haber algo. Pues este hombre realizó los recorridos para apoyar a todos los vecinos de todos los daños ocasionados, les agradezco, chequen sus instalaciones de gas, Jorge el Diablo, Bezabel, redes sociales y medios de comunicación, más de 20 años, en Chingue la Ciudad.